Otra vez Y es un error Eres falsa y traicionera Y te has ganado con tu traición Eres falsa y ambustera Y te has ganado con tu traición Eres falsa y traicionera Y te has burlado de mi corazón Eres falsa y ambustera Y te has ganado con tu traición Eres falsa y traicionera Y te has burlado de mi alma Eres falsa y ambustera Eres falsa y traicionera Y te has ganado con tu traición Eres falsa y ambustera Y te has ganado con tu traición Eres falsa y traicionera Y te has ganado con tu traición Y te has ganado con tu traición Eres falsa y traicionera Y te has ganado con tu traición Eres falsa y ambustera Eres falsa y ambustera Y te has ganado con tu traición Eres falsa y ambustera Y te has ganado con tu traición Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo